...los carros a miles, miles, cientos de miles de peruanos. Gabriel Bustamante, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Quería comentarte, agradecerte la invitación. Quería comentarte que el programa que hicimos ayer respecto a nuestra opinión sobre el BCR ha causado un revuelo en el Twitter que veo que es que hay opiniones favorables y desfavorables. Pero nuestra posición, y que está en el programa y que lo subió exitoso un extracto, era muy claro. Nosotros decíamos que si el señor Julio Velarde Ceci ha sido catalogado como uno de los mejores economistas de Latinoamérica ahora no ha dado resultado con la trepada del dólar y con los intereses abusivos que cobran los bancos. Entonces nosotros pedimos que dé un paso al costado él con toda su corte, con todo su directorio. Pero eso ha causado una indignación en ciertas personas que con adjetivos calificativos muy bajos tratan de menguar la opinión de la ciudadanía. Ceci, el año 2020 ha sido año de pandemia. Ahí es cuando se ven a los grandes líderes, a los capos en cada uno en su materia. Y este señor Velarde se opuso a la ley contra la usura. Este señor Velarde se opuso al retiro de las AGPs. Opinó en contra al retiro de la devolución de la ONP. Este señor Velarde puso un tope en las tasas de interés de 83.4%. Este señor Velarde no ha cumplido lo que le ordena la Constitución. Ahora muchos me dicen, él no puede bajar el dólar, pero lo ha podido atenuar. Le ha dado a las AFPs, recordemos, 30 mil millones de soles para que les devuelvan a los afiliados y no como amenazaron vender los bonos soberanos. Este señor le ha inyectado 18 mil millones de dólares a las entidades financieras. Este es el 8.5% del PBI a una tasa de 0.25%. Y lo que han hecho los bancos recontrabusivos es cobrarnos ese mismo billete a 80, 90, 100%. Se ha presentado una denuncia en la fiscalía contra el señor Velarde y todos sus directivos porque el dólar no lo ha podido contener. Son hechos fácticos, está en la fiscalía ya la denuncia contra este señor. Y lo último, el señor Carlos Anderson, como sabe, congresista por Podemos, ha denunciado lobby en el BCR. Ha dicho que hay gente que no está preparada como el señor Rafael Rey, que no es economista y que en sus apariciones mediáticas no habla absolutamente nada de economía. El señor Klimper, que tampoco es economista, ya ha denunciado conflicto de intereses con el señor Elmer Cuba, que tiene, como sabes, una empresa denominada Macrocónsul, que vende información financiera. Entonces, si en los 15 años que tiene el señor Velarde, al momento de la verdad, va a dar resultados, tiene que irse. Tiene que irse él y todos sus directores. ¿Por qué? Porque sigue la banca usurera pagándote 0.03% por tus ahorros y cobrando el 84%. No se le puede permitir un periodo más para que sigamos en lo mismo. ¿Tiene que haber un cambio? Sí, tiene que haber un cambio y por la cabeza de velar. Pero tienes tú que tener claro algo, Gabrielito. Eso de pronto lo pensamos nosotras, las personas que no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de pronto ideología de centro o no tenemos ningún tipo de ideología política, somos ciudadanos, que vemos desde una perspectiva diferente. Pero ¿te has dado cuenta cómo las personas salen a defender a Velarde con uñas y dientes? Cómo los banqueros mueven los medios de comunicación, pagan algunos tuiteros para que dejen el mensaje claro de que él es el único en el país iluminado para poder estar frente al Banco Central de Reserva. Y este señor, lógicamente, va a ser el único porque es el único amigo de los banqueros que le regala plata a los bancos y los bancos pagan una tasa de interés miserable al país y nos prestan la plata de los peruanos a altas tasas de interés. ¿Quién es el único que les va a dar esas posibilidades? Julio Velarde, el único amigo de los banqueros en el país. Y eso hay que tenerlo claro, Gabrielito. Entonces, ellos van a defender a su alfil a capa y espada. Tú y yo sabemos que él se portó mal. Y se porta mal. Y aquellas personas que trolean y salen a lanzar estos calificados, no me responden hasta ahora dos preguntitas muy básicas. Primero, ¿dónde están los 18 mil millones de dólares que le inyectó el BCR al banco? ¿Cuánto han sacado de rentabilidad? A 0.25% y que presten a 90%. Hay una gran diferencia. Y segundo... Ni siquiera al 1%. No, al 1% sería el 150% más. Atención Perú. Tú, entérate, el Banco Central de Reserva le da plata a los bancos con una tasa de interés de 0.25% para que esa plata que le da el Banco Central de Reserva del Perú te lo presten a ti al 90-100%. ¿Quién es el artífice de esta gran jugada de los banqueros? El iluminado. Julio Velarde. Así es. Y la gente no lo entiende. Cuando nosotros expresamos esto que te acabo de continuar lo decimos con conocimiento y causa y con documentos. Recuerda tú que yo como un ciudadano cualquiera le mandé una carta al BCR y me respondió en el último día, en el día número 30 que se vencía el plazo para que por ley de la transparencia me informe. Y tengo una carta con dos páginas, página y media donde ahí me ratifica 18 mil millones de dólares que es el 8.5% del PBI a 0.25%. Y segundo, ¿por qué? Cuando dan ellos reactiva para que muchas empresas y bancos tengan mucho billete para reactivar su empresa la situación de los trabajadores sigue siendo la misma. A muchas personas les están quitando sus casas los bancos porque ya no, ellos si reciben a 0.25 te cobran un interés de 90 o 100%. Bueno, ahora 84.3% que es la tasa máxima pero ¿por qué en los ahorros te pagan 0.03%? Estas son las cosas que indignan y que hacen salir a nosotros Son dueños del mercado, Gabrielito. Son dueños del mercado. Mira, tú te indignas porque tienes una visión bien profesional del caso y porque tú, Gabriel, efectivamente preguntas al BCR preguntas a la SBS como ciudadano normal y como lo podría hacer cualquiera haces una carta y envías pero ¿a qué se dedican los demás ciudadanos? A trolear, a insultar, a agredir entonces dicen, ah no, seguramente Gabriel Bustamante le hablan rojo pues por eso pues, entonces ahora cuando tú atacas a los rojos que se portan mal y están defendiendo un corrupto ah no, seguramente ya le aceitaron los de la derecha perdón, el país no es derecha e izquierda el país somos de peruanos y hay muchos que no somos ni de derecha ni de izquierda somos de centro y no tenemos nada que ver con uno y otro pero acá el que tiene que aprender en primer lugar a respetar respetar, dar tu pensamiento tu forma de ver las cosas con respeto son los peruanos que no deben pelear por otras personas sino por uno mismo, por tu familia, por tus hijos pero no pues, los peruanos nos dedicamos a pelear y por eso dice el dicho no hay peor enemigo para un peruano que otro peruano y ese dicho, hasta estoy bien segura que nos lo han metido y nos han hecho actuar así para que mientras todos estén peleando ahí arriba otros estén tomando decisiones vamos a recibir llamadas telefónicas ¿te parece Gabrielito? dame una chiquita nomás así como el señor Velarde le dio 30 mil millones de soles a la AFP para que devuelvan a los afiliados por la ley que ustedes sacaron del retiro ¿por qué no le da al FONAVI tantos miles de millones de soles? le presta al FONAVI toma, yo te voy a dar para que tú devuelvas a los foravistas eso no lo hacen pues lo hacen para los grandazos donde hay mucho interés y no para la población eso es claro porque nosotros le hemos propuesto para la devolución de la ONP necesitábamos 11 mil millones imagínate, a los bancos les han dado 72 mil millones aparte de 94 millones o sea, les dan plata cada rato les dan 10 veces lo que necesitábamos para la gente de la ONP pero la ONP tenía de pronto un respaldo que era el Fondo Consolidado Reserva pero además tenía deudas por cobrar entonces no estaba, como dicen quebrado en lo absoluto y podía responder pero no quisieron prestar la plata porque dicen, eso es populismo devolverle su plata a la gente eso es populismo darle plata a los bancos eso es inteligente vamos con comunicaciones telefónicas aló, buenos días aló, buenas buenos días caballero ¿cómo está? qué gusto escucharlo sí, habla por el señor Héctor Vargas es asunto por la defonada de mi padre Don Mariano Vargas Hualpa ¿tienes el DNI de tu papá? sí, estoy acá con la madre espera ¿podrías decirnos el número, por favor? sí 08-91-03-00 muy bien ahorita lo está viendo Gabriel acá dice Mariano Mercedes Vargas Hualpa sí bueno Don Mariano Mercedes ya recibió ya fue beneficiario del grupo de pago número 13 y está listo para esperar ya el total que le corresponde por haber aportado al FONAVI ningún problema hay que estar en sintonía exitosa que vamos a informar sí, lo que pasa es que mi padre falleció hace ya un tiempo atrás y nosotros presentamos los papeles para que mi madre sea la beneficiaria hermano ¿cuándo lo presentaste? ¿cuándo lo presentaste? hace dos años atrás hace dos años a ver a la fecha escúchame hermano a septiembre del 21 hay otra comisión ad hoc entonces yo te sugiero que envíes un correo electrónico o reenvíes el correo electrónico ratificando esta información ¿no es cierto? que mi papá ha muerto adjunta el acta de defunción adjunta la partida de matrimonio con mamá para que ella pueda ser la titular del dinero que va a sacar vía Banco de la Nación no, sí le hemos enviado todos los papeles pero ¿sabes lo que le pasa a mi mamá? a mi mamá le quisieron dar solo 300 soles nada más le quisieron dar ah ya o sea entonces papá no cobró nunca nunca ya entonces cobró mamá ¿cuánto? 300 soles no, le quisieron dar 300 soles nada más pero a nosotros nos dijeron que tenía que mi mamá tenía que recibir algo de 1500 soles ¿quién te dijo hermano? el de Fonavi la que nos tendría por el Girón Cayoma ya hay que presentar un reclamo entonces porque el dinero que han dado Ceci como sabes es en base a dos factores al tiempo que han aportado 15 a 16 años y al sueldo que han tenido si le han dado 300 soles me parece que es una cantidad muy poquita hay que presentar el reclamo muchísimas gracias por la comunicación y efectivamente tienen que hacerlo tienen que hacerlo de pronto Gabriel los puede guiar pero los que tienen que hacer los trámites son ustedes esos son trámites personales aló buenos días buenos días señorita mi mamá tiene 70 años y ha aportado a Fonavi que inició su trabajo y quiero saber si le van a devolver su dinero porque mi mamá ahorita se ha jubilado y está cobrando un miserable sueldo de 500 soles ella tiene trabajado 33 años el DNI de mamá por favor y no le quieren reconocer tampoco los 33 años está pagando la miseria a mi mamá el DNI de mamá por favor 086 45 204 086 45 204 204 María Marta Iman Litano correcto sí ella también salió como beneficiaria del grupo de pagos número 3 o sea que no hay ningún problema la señora María tiene que esperar que le toca de todas maneras a ella lo del Fonavi y respecto a la ONP si le ha si ha aportado 33 años y le han dado una pensión mínima de 500 habría que ver la resolución que ha sacado la ONP para ver qué empleadores no han sido reconocidos hay que ver la resolución ahí debe estar efectivamente en la resolución debe estar todos los años que le están reconociendo que empleadores no se han reconocido y ahí es donde ellos deben de apelar para poder presentar mayor prueba documentaria de los trabajos en los que han estado muchos a veces equivocadamente creen que como ha salido la ley de declaración jurada sencilla para que te puedan dar seis años de aporte es que el estado te va a regalar seis años de aporte y el otro día me encontré en la puerta de la radio con un señor que decía yo tengo 10 pero en realidad he trabajado como 14 más los 6 años que me van a regalar con declaración jurada entonces llego a los 20 y le decía es que esos 6 años que usted cree que es un regalo no es así es una simple declaración ahora por pandemia pero qué hace la ONP verifica la huella la huella laboral que has tenido porque tienes que tener ese tiempo de aporte no es que de pronto ya te regalo seis años de aporte eso no se está dando y eso hay que hablarlo claro con todos los que de pronto quieren llegar a los 20 años con sus 10 más los 6 de regalo porque no no hay regalo en la vida nada es regalo en la vida nada es gratis nadie es gratis eso hay que tenerlo clarísimo vamos con más comunicaciones telefónicas alo buenos días buenos días estoy llamando desde Piura para saber si es que estoy inscrita en el Bonavio como tengo que hacer para inscribir ahora le indicamos por favor danos el número de tu DNI 0330 2409 0330 2409 muy bien lo tienes Gabrielito Mari Mari Aline Wong Ancajima si estoy inscrita en el padrón eso es lo que quiero saber está inscrita no solamente está inscrita usted ha sido parte del grupo número 10 y ya cobró la chiquita no es cierto ha cobrado señora Mari ah si no me acuerdo muy bien pero si me enviaron claro claro entonces le enviaron plata o le enviaron formulario no me dieron dinero me mandaron dinero en el Banco de la Nación para que cobre si si no hay problema en el Banco de la Nación correcto no en su caso no hay ningún problema señora Mari tiene que esperar solamente que salga ya de acuerdo a la ley 31 173 la relación de pagos para que vaya al Banco de la Nación solamente esperar muchísimas gracias señora Mari y realmente señora Mari y a todos los que han llamado por fonavistas no solamente es esperar la situación no es nada sencilla no es que de pronto mañana o pasado sale la ley ha salido pero hay un grupo de fonavistas que la está luchando que la está peleando para que pueda conformarse esa comisión técnica que no han querido reconocer y que ahora deben de reconocer que ya deben empezar a trabajar para acelerar la devolución entonces cuando ustedes se preguntarán ¿cuándo voy a cobrar? no tenemos fecha la situación es incierta el Estado no ha tomado hasta el día de hoy el señor Castillo no ha dicho esta boca es mía en el caso de los fonavistas entonces ustedes hay que esperar y esperar sentados sí sí perdóname pero este es el momento que Julio Velarde debería decirle señor el fonavi ¿cuánto necesitan? 30 mil millones tómate presto yo dudo mucho que lo haga él es amigo de los banqueros él no es amigo de los peruanos y eso hay que tenerlo claro Gabrielito y las cosas hay que verlas como son no hay que esperanzarnos donde jamás nadie nos va a apoyar es como si nuestros oyentes imaginaran que en RPP les van a dar este tipo de servicio de ver si están o no están los fonavistas o sea no le pidas pero a Salombo la única radio que está con la gente y que les da servicio e información real a la gente casi casi personalizada somos nosotros entonces lo mismo ¿no? Julio Velarde es amigo de los banqueros no es amigo del pueblo es amigo del pueblo nosotros no le importamos a él no le importa la AFP le importan las AFPs más no los aportantes de las AFPs le importa la ONP no le interesa los fonavistas no es su tema no es su tema él está con Macro Consult están en una parrillada el fin de semana viendo cómo más van a depredar nuestro Estado y eso hay que verlo como lo que es Gabriel por eso por eso tiene que irse porque si aceptamos que se quede vamos a esperar 16 años más igual y eso no tiene que pasar y la decisión no es tuya ni mía Gabrielito la decisión en realidad la tiene Castillo y la prensa está haciendo su trabajo para decir que él es el iluminado yo presidente de la república no le tendría miedo a la prensa llamo un concurso público nacional y de todos los 30 millones de peruanos convoco a uno un economista a uno que se haya recorrido pero por el mundo en capacitación en trabajo que sea peruano 100% que ame a su país que ame a su padre que ame a su madre que ame a sus hijos y que esté dispuesto a dar todo por su país ese sería el ideal y sé que en el Perú hay muchísimos y ese no es Julio Velarde ese no es Julio Velarde vamos con más comunicaciones telefónicas Tani aló buenos días hola buenos días hola bienvenido ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? José Ramos Josécito ¿en qué te podemos servir José? le estamos preguntando le estoy preguntando por la la ASP yo si me pagaron o por nadie perdón si me pagaron en la primera lista quisiera saber si estoy tengo algo o no tengo porque no estoy tú has recibido en la primera lista no te preocupes que te van a dar ahora el resto todos los que han recibido vamos a coger la pregunta de nuestro oyente todo aquel que ha recibido 10 soles 100 soles 1000 soles del FONAVI tienen que considerar que el FONAVI les estaba devolviendo una pequeña fracción del total que ustedes habían aportado porque ustedes han aportado muchos incluso 14 mil 12 mil 5 mil pero el FONAVI se había puesto de acuerdo y había dicho no es solamente que devolverles 10 soles por cada mes y eso estaba mal y el Tribunal Constitucional dijo ojo devuélvele y devuélvele su plata completa no le devuelvas un puchito y por esa resolución del Tribunal Constitucional es que se quiere hacer ahora la nueva fórmula para saber cuánto es el total porque algunos incluso han aportado en Intis ese trabajo de hacer la fórmula lo debió de haber hecho esta comisión ad hoc y esta secretaría técnica en estos últimos años y no lo hicieron y es por eso que se pretende cambiar esa comisión técnica para que saquen esa fórmula cuánto le deben ahora cuánto le van a dar a cada uno que saquen las cuentas claras porque a todos ustedes les han dado una partecita así es que si tú recibiste tu FONAVI estate atento y estate luchando y júntate con los fonavistas que están luchando en las calles luchando políticamente socialmente para que puedan hacer fuerza y decir devuélveme todo porque lindo es llamar y decir ya me tocará entonces cuando salga la ley ya me llaman ya me avisan no 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 también pon de tu parte hay gente que la está luchando hay gente que la está luchando un saludo a mi Cecilia fonavista hermosa luchadora todos los miércoles en la plaza San Martín se juntan los fonavistas que andan luchando mis cabecitas blancas los extraño mucho los quiero mucho un saludo para ustedes son 19 grupos como bien mencionas el señor salió en el grupo número uno así como el ley 19 grupos aquellos que han salido en los 19 grupos tienen toda la seguridad de que la nueva ley todos van a recibir respalda y segundo el mismo TC que tú mencionas el tribunal constitucional ha dicho atención que esta plata no es impuesto no es tributo no es contribución ha dicho es parte del patrimonio familiar y si se murió tu papá fonavista tu mamá fonavista lo herede el hijo lo herede el nieto porque eso es heredable es como tu plata que tuvieras en una cuenta que te corresponde así muere el titular muy bien Gabrielito eso hay que tenerlo claro para seguir recibiendo más comunicaciones telefónicas y atendiendo y sirviendo a la población cosa que RPP no lo va a hacer pues no lo va a hacer es como que Julio Velarde le dé plata a los fonavistas no él es amigo de los banqueros él no es amigo de los peruanos aló buenos días hola buenos días 10 de la mañana con 55 minutos aló alguien se ha quedado calladito al otro lado del teléfono vamos con la otra línea telefónica recuerda nuestros números telefónicos que deberían estar anotados en tus contactos del celular 012519422 014674499 que fácil no 4674499 aló buenos días hola bienvenida buenos días señor señorita quisiera saber soy Dolly grande quisiera saber de mi papá que también es aportante del fonavi DNI por favor el número del DNI señora 30 ya 30 40 49 49 correcto acá dice Israel Grandes López así es así es a ver el señor ha tenido cinco empleadores Mondina Servicios Petroleros Pucalpa Total Perú Incelsa y Conepesa Selva pero aquellos cinco empleadores no han enviado al fonavi la información sobre sus aportes hay que ir donde esos cinco empleadores para pedirles que envíen cuánto le descontaron en los tiempos de descuento de fonavi y lo remitan esa información para que él pueda estar en la lista señora exitosa esas compañías ya no existen bueno la ley también contempla que usted que el señor tiene que informar que el señor Israel tiene que informar que esas cinco empresas ya no existen que las mencione pero tiene que informar al fonavi ya y tiene que hacerlo señora tiene que informarlo tiene que usted estar detrás de sus trámites nadie le va a hacer sus trámites si las empresas no existen entonces cómo van a poder decirle que usted aportó cómo la gran pregunta cómo lo hago ahí viene la respuesta en la sunat está perdón ese Gabriel el portal dice en caso usted tuviera documentación que acredite sus aportes al fonavi comuníquese con la plataforma única virtual o envíele un correo electrónico no se olvide boleta de pago liquidación por tiempo de servicios beneficios sociales ¿a dónde Gabriel? al fonavi al correo electrónico o al teléfono que ponen acá 01640 ¿y si la empresa no existe? no 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 dice por eso dice a ver repito en caso usted tuviera documentación que acredite sus aportes al fonavi comuníquese con la plataforma del fonavi o mande el correo electrónico ¿no? o sea no existe la empresa un consejo de parte de Gabriel Bustamante un consejo de parte mío acércate la sunat pide toda la información de esa empresa en aquella época ellos ya lo tienen por un documento se van a demorar 15 días y te lo van a dar y así con un documento cierto de una institución como la sunat tú vas a poder corroborar que efectivamente esa empresa sí existía en esa época y aportó ese es un documento que sí te va a servir así no exista así no exista ya la empresa muchísimas gracias Gabrielito por estar con nosotros todos los domingos exitosa un abrazo Ceci que te vaya muy bien muchas gracias Gabriel Bustamante con nosotros ya saben que pueden escribirle su whatsapp Gabriel hace consultoría siempre da su servicio para todas las personas que quieran contratar sus servicios para que los pueda guiar a los pobres para que los proyectos Gracias.